Vamos a ver el limbo y ese tema compadre, Coquito dice Poder dormir, siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorando, como leona en la caula atrapada Cuatro segundos más voy a morir, y el mismo diablo podrá resistir Como juegues en el canto orgullo, si mi amor debe ser solo tuyo Más de mil horas, sin tu cariño, me siento enfermo y creo que voy a enloquecer Más de mil horas, y no regresas Yo no comprendo, como puedes ser tan cruel Y sigue la cumbia Noches de insomnio sin poder dormir, siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorando, como leona en la caula atrapada Cuatro segundos más voy a morir, y el mismo diablo podrá resistir Como juegues en el canto orgullo, si mi amor debe ser solo tuyo Más de mil horas, sin tu cariño, me siento enfermo y creo que voy a enloquecer Más de mil horas, y no regresas Más de mil horas, y yo no comprendo, como puedes ser tan cruel ¡Pillón! ¡Ándale, pillón! ¡Ándale, pues mis amigos! ¡Por eso le enviamos un todo cariño para todos ustedes! ¡Continuamos con más música, más ambiente, saludos cordiales! ¡Síganlo pasando bien!